Tiene una especialidad en la Universidad de Harvard, además es miembro activo de la Academia Americana de Otorrinolaringología y ha participado también en el último congreso anual de esta especialidad en California, en Los Ángeles. Le damos la bienvenida, doctora, gracias por estar aquí el día de hoy. En principio, ¿qué cosa es la laringe y por qué es tan importante para nosotros? Buenos días, Claudia Pamela, un gusto verlas. La laringe es una parte de la vía respiratoria alta. Usualmente hay una confusión porque le decimos garganta. Pero realmente si hablamos de laringe estamos hablando de la parte inferior. Aquí hay una pequeña protuberancia que se llama cartílago tiroideo y de aquí hacia abajo, en donde están las cuerdas vocales, es la zona de la laringe. La parte superior, que a veces la confundimos, es la faringe. Entonces, de la zona que vamos a hablar es la principal parte donde nosotros emitimos la voz, permitimos tener una respiración y también la zona de unión con la deglución porque es el punto de inicio del esófago. Bueno, doctora, y lo que confundimos también son los cuadros, ¿no? A veces fungimos también de médicos porque ya empezamos con, tengo un dolor de garganta, tengo una congestión nasal. Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta frente a lo que podría ser un problema netamente de laringe? Cuando hablamos de problemas de laringe, los síntomas tienen marcadas diferencias, ya que la principal va a ser el cambio de la voz, que puede ser constante o de lo contrario intermitente porque sentimos que algo se mete en la garganta y nosotros podemos eliminarla. Pero además se puede sentir dolor, que básicamente es por el esfuerzo de los músculos o la irritación que hay adentro, ganas de querer aclarar la voz o el carraspeo o incluso a veces tos que podemos sentirlo o seca o si no con algunas flemas. Pero principalmente lo que más diferencia es la calidad de la voz que se altera por estas patologías. Ahora, entendemos que un cantante porque utiliza mucho su voz, ¿no? Pero, ¿por qué es que se presentan comúnmente estos problemas en la laringe? Justamente porque la laringe, como vemos acá, es un aparato fonatorio principalmente. Está rodeado de músculos, de cartílagos y cuando nosotros no tenemos los hábitos adecuados del habla, nos va a llevar a moverlos de forma inadecuada. Eso es una parte. Pero lo otro también es que nosotros tenemos hábitos que no son saludables. Sustancias irritantes, comemos alimentos muy picantes que es muy común aquí en Perú y eso puede irritar la parte interior. Desde las cuerdas vocales, que es el lugar principal donde se emite la voz, pero también la piel que recubre. Nosotros le llamamos mucosa. Es una zona muy delgada. Y eso va llevando que poco a poco nuestros músculos se contracturen de tal forma que progresivamente vamos sintiendo un pequeño fastidio, pero luego ya es dolor por las contracturas musculares que provoca. Doctora, usted ha mencionado malos hábitos al momento de hablar. ¿Cómo así? ¿Podemos hablar mal? Exacto. Cuando nosotros emitimos la voz, necesitamos una buena postura, hablar de forma con una velocidad adecuada, emitiendo una buena afonación que depende de la nariz, de la laringe y del abdomen. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, encorvados, con el último respiro de aire que sale de aquí, de esta zona, o de lo contrario, ya hay algún problema de fondo toráxico, pulmonar, pues eso nos va a llevar a sobresforzar esta parte de aquí, la laringe, y por lo tanto comienzan a haber los cambios fisiológicos. Y por lo tanto, hacemos un trauma, un choque de las cuerdas vocales, y esto puede llevar a la aparición de lesiones, como los pólipos, los nódulos, o un roce constante de las cuerdas vocales que nos puede llevar a que éste genere lesiones, como las leucoplasias, lo que le pasó al presidente de Brasil, al expresidente de Brasil. Lesiones que van generando los cambios cicatrizales en las cuerdas vocales y posterior cáncer. Yo ya he pasado a ser paciente, doctora, porque la estoy escuchando y todo tengo. Tengo la garra de espera, tengo el dolor en la garganta. Y claro, a ver, cuando uno escucha, tienes un nódulo, que fue lo que me pasó a mí, yo tengo un nódulo entre las cuerdas vocales, uno se imagina lo peor, ¿no? Porque uno asocia nódulo, puede ser un tumor, es operable, ¿qué tratamiento alternativo hay? Entonces, ¿cuál es su sugerencia cuando ya se presenta una lesión en la laringe? La evaluación por la especialista es definitivamente lo principal. Como vemos en la imagen, las cuerdas vocales como constantemente se están moviendo, entonces hay otros hábitos que debemos mejorar. Supongamos, ya nos hicieron el diagnóstico que tenemos allí una lesión en cuerdas vocales, que es justamente en este borde de la cuerda vocal. Nosotros tenemos que evitar cualquier factor irritante. Desde los movimientos, según cómo hablemos, es decir, desde ya tenemos que mejorar el hábito para hablar, desde lo que comemos también, evitando los alimentos con extremos de temperatura, cosas heladas, calientes, además de los alimentos irritantes, ¿ok? Carraspear también está totalmente prohibido para la garganta, que es un hábito muy común en todos. Y por lo tanto, un hábito clave que hay que tener es el consumo de agua pura. No una infusión, quiero tomar mis hierbitas, no, agua pura. Lo podemos tomar aparte, pero siempre el agua es el principal factor hidratante para toda la garganta. O sea, no estamos hablando acá solamente de la laringe. Si nosotros queremos tener una mejoría total en problemas de garganta, hablamos laringe, faringe, boca, los hábitos son indispensables. Modular el volumen de la voz también, evitar gritar y evitar hablar muchas horas seguidas. Bueno, para nosotros es un poco difícil porque tenemos un noticiero súper largo, pero una persona común y corriente tendría que controlar eso también. Exacto. Aunque hay algunos tips para las personas que tienen que usar mucho la voz. Ustedes, abogados, médicos, personas, por ejemplo, que tienen teletrabajo, etc. Las pausas que deben hacer van a ayudar. Entonces, cada media hora pueden hacer una pequeña pausa, cada 40 minutos tener una botella, un vaso de agua al lado. Van a ir más al baño, está bien, es incómodo, pero hay que hacerlo si queremos cuidar la herramienta de trabajo. En los horarios en que uno tenga que hablar más, prohibido café, prohibido las sustancias como el té, porque la teína va a secar más las mucosas. La señora María nos está matando aquí. Doctora, a ver, vamos también a quitar los malos hábitos de la automedicación, porque yo cuando tenía algún dolor de garganta, me compraba una gingisona y me la aplicaba. Eso es recomendable. ¿Cuál es un...? Por ejemplo, nosotras que tenemos que hablar constantemente, ya sabemos que no café, pero ¿qué podríamos hacer para mejorar la voz o la inflamación? Sí. Parte de ello, de los hábitos, por ejemplo, yo cambiaría la tacita de café por agua, agua pura. Si el ambiente está muy frío por el aire acondicionado, pues tenerla un poco más tibia, hacer las pequeñas pausas, comer más fruta también, sobre todo fruta que contenga mucho líquido, como es el melón, la papaya, sandía, etcétera. Y de todas formas, evitar los hábitos nocivos, fumar, tomar, o de lo contrario, los ambientes irritantes. Por ejemplo, si estamos expuestos laboralmente a hidrocarburos, pinturas, querosenes, etcétera, también son factores de irritación en la garganta. Y en esa situación, aparte de los hábitos que le he mencionado, una persona que trabaja, por ejemplo, construcción civil, unas gárgaras con agua y bicarbonato súper diluido y le va a ayudar también a evitar o a eliminar estos restos que quedaron pegados en la garganta. Ahora, doctora, ¿cómo se hace para examinar? ¿Hay algún tipo de examen en particular? ¿Algún tipo, no sé si se hacen radiografías? ¿Qué cosas se hace para ver si efectivamente hay una lesión ahí? Sí, lo que nosotros necesitamos es ver directamente la faringe y la laringe. Por lo tanto, el principal examen es visual, es la endoscopía. Tenemos dos tipos. Uno es la endoscopía laringea simple, en el cual es una maquinita, es como un tubito que puede ingresar por la nariz o por la boca para poder visualizar toda esta zona. Pero si nosotros queremos evaluar las cuerdas vocales para ver si tiene alguna alteración en sus bordes, utilizamos otro estudio. Es similar el equipo, lo que cambia es la luz, se llama videoestroboscopía. Ese es el examen o el gol estándar para poder evaluar voz y cuerdas vocales. Mientras el otro para evaluar si queremos notar la presencia de alguna alteración que esté incipiente, lesiones, cáncer, etc. Y cuando se opera, se usa el mismo mecanismo. No es necesario hacer un corte, nada. Así es. Cuando nosotros operamos, colocamos, voy a coger para esto la maqueta, se coloca un equipo como si fuera un tubo metálico. Entonces, la persona está totalmente echada y el tubo ingresa por esta zona. Por lo tanto, con eso protegemos la vía aérea. Y con unas pequeñas pinzas microscópicas, logramos llegar hasta esta zona que son las cuerdas vocales. Ahí es donde nosotros vamos a actuar. Por lo tanto, no es necesario hacer ningún corte en la parte externa. No se va a notar por fuera absolutamente nada. Sin embargo, posoperado necesita reposo de la voz absoluto y sobre todo los hábitos y a veces incluso hasta foniatría o terapia de la voz. Doctora, gracias por...